Manuel Conde y Cabrera. Bueno, feliz, feliz de lo que la República Dominicana va alcanzando, va logrando, cincuenta y nueve años ya de la Revolución de Abril, y fíjate qué manera más grandilocuente, más adecuada de celebrar aquella gesta que precisamente procuraba el retorno al al orden constitucional que se vea perdido con el golpe de estado al profesor Juan Bosch en la democracia que vivimos actualmente, tenemos que sentirnos satisfechos cuando miramos a Cuba, cuando miramos a Nicaragua, cuando miramos a Venezuela, cuando miramos inclusive países que tienen gobiernos, pero con gran inestabilidad del Ecuador, Perú, otros que tienen regímenes un tanto autoritarios, tenemos que sentirnos orgullosos de la República Dominicana, de los partidos políticos que tenemos, de el empresariado consciente, de la sociedad civil, y del pueblo en sentido general, estamos dando pasos significativos de avance, no solamente en el orden económico, en el orden social, aunque muchas veces no queremos reconocer nuestros avances, estamos, estamos avanzando, estamos en el camino correcto, y ese debate no es una expresión más de el buen desempeño que está teniendo nuestro país en todos los órdenes, y especialmente en el orden democrático. Es significativo que el presidente de la República, un presidente de la República en ejercicio, accediera a un debate, sí, es importante, significativo, y marca un hito. Muchos piensan que hablar, discutir, intercambiar ideas no es no es algo de relevancia. Entienden que esto entra a una órbita que no impacta a la realidad de las personas, y sí, y sí impacta, y lo demuestra ese mismo ejercicio que pudimos vislumbrar en el día de ayer, porque el presidente de la República no solamente accedió al debate, sino que centró una estrategia brillante, su intervención en exhibir lo que ha hecho, señores, qué mejor rendición de cuentas que esa, que frente a los opositores, ahí los principales opositores, Leónel Fernández por la fuerza del pueblo, y del otro lado, Abel Martínez, decir todo lo que ha hecho, porque en ese escenario, ambos pudieron rebatir y decir que las cifras no eran correctas, que sus ejecutorias no eran correctas, y no fue lo que hicieron, no estuvieron en la posición de rebatir, es más, todo lo contrario, en muchas ocasiones estuvieron de acuerdo con las posiciones esgrimidas, y con muchas de las acciones que realizaba, ha realizado el actual gobierno, creo que ese, esa estrategia de de Luis Abinader, lo colocan en una dimensión especial, en adición al haber accedido a participar en un debate, lo que no había ocurrido en momentos anteriores, pero por igual, hay que reconocer la participación, y era de esperarse, Leónel Fernández, una de las características que más se le reconoce, su capacidad de de exposición, su capacidad dialéctica, su capacidad de conceptualización, Abel también tuvo un desempeño a la altura, creo que demostró que es un candidato idóneo de su partido, y que colocó en creo en buena posición en su participación con mucho respeto, ese debate con mucho respeto, con mucha altura, con informaciones que pudieron intercambiar, interactuar entre los diferentes actores en ese debate, creo que hay que dar un reconocimiento especial a Ángel primero por organizar estos debates, a aquellos que organizaron y que participaron en ese debate, a los tres contertulios por la altura con la que se desempeñaron, pero creo que en ese reconocimiento hay que darle una nota especial de reconocimiento al presidente de la república, porque pudo haber hecho lo que hicieron otros presidentes de la república, que simple y sencillamente no participaban porque estaban en unas condiciones favorables frente al resto y que no le convenía el debate. El presidente, en contra de las recomendaciones de muchos asesores, de sus asesores, de su entorno, decidió participar, pero demostró, miren algo aquí muy interesante, demostró que no solamente, no solamente está al frente del gobierno de manera decorativa, como ha pasado con muchos presidentes, sino que está al tanto de su gobierno. Demostró que es un presidente que gobierna y que está al tanto de cada una de las acciones de su gobierno y que está al frente de su gestión de gobierno. De manera que quisiera valorar positivamente toda la actividad que se realizó en torno al debate del día de ayer, a todos los que organizaron y participaron, pero especialmente reconocer la participación que tuvo el presidente de la república por la claridad con la que enfocó sus ejecutorias, por acceder al debate, pero sobre todo por demostrar que no solamente es un buen gobernante, sino también que tiene una alta capacidad de conceptualización.